Chico, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos aquí en el curso de aritmética y estamos todavía en la unidad número 2 y estamos en el tema número 4, que corresponde al conjunto de números racionales, muchachos, ¿ya? ¿Pero quiénes son los números racionales? Son todos aquellos números que se pueden colocar como la fracción de dos números enteros. Por ejemplo, mira, por ejemplo, el número 2 tercios es un número racional, ¿ok? ¿Por qué no? 2 tercios. Tenemos también el número 5. ¿Pero cómo, profe, 5? Claro, porque 5 lo puedo poner como 10 entre 2. ¿Lo puedo colocar como la división de dos números? Sí, ¿ves? Entonces, 5 es un número racional. Por ejemplo, profe, ¿el menos 3 será un número racional? Claro, porque lo puedes colocar, mira, fácil, ¿ah? Menos 3 entre 1. ¿Listo, sí o no? Claro. Entonces, si lo puedes colocar entre la división de dos números enteros, viene a ser, pues, un número racional. ¿Profe, el número 0,5? Sí, porque este es un medio. ¿Un medio o no? ¿0,5 es un medio? Claro, pues, un medio es. Entonces, también, el 0,5 viene a ser un número racional. Entonces, nosotros vamos a estudiar prácticamente, pues, los números racionales. ¿No? ¿Conjuntos números? ¿Qué? Justamente dice acá, mira, ¿quiénes son todos los números racionales? Son todos aquellos números que se pueden colocar de la forma A entre B. Pero, profe, una preguntita, ¿y en raíz de 2? Oye, ¿sabes qué? En raíz de 2, si no es un número racional, ¿ah? Porque no lo puedes colocar como la división de dos números. No se puede. Entonces, este va a ser un número irracional. ¿Ok? Va a pertenecer con eso a los irracionales. Ya, entonces, bueno. Una vez que ya sabemos quiénes son los números racionales, ahora vayamos, pues, quiénes son los números fraccionarios. Son aquellos números racionales que no son enteros. O sea, que no necesariamente tienen que ser enteros, ¿ya? Justamente las fracciones son aquellos números fraccionarios cuyos términos son números enteros positivos. O sea, acá vamos a tener dos elementos. Que va a ser, pues, el numerador y el denominador, ¿no? El numerador y el denominador pertenecen a los enteros positivos. O sea, ambos van a ser positivos. ¿Ok? Eso va a ser una fracción. Pero n tiene que ser diferente de un múltiplo de dedos. O sea, no puede ser. Recuerda, pues, números son aquellos que no son enteros. O sea, ¿no? O sea, son los racionales que no son enteros. Por ejemplo, mira. 15 tercios, ¿será una fracción? No, no es una. ¿Pero por qué? Porque si tú divides 15 entre 3, te da un número entero. Entonces, no es una fracción, ¿eh? No es una fracción. Profe, ¿cuatro tercios? Oye, ¿cuatro tercios? Sí, pero ¿por qué esto no te da exacto? Bueno, vamos a decirle exacto ya. Por ejemplo, a ver, ¿veinte cuartos será una fracción? Bueno, ¿veinte entre cuatro te da cinco? Entonces, no, no, no. O sea, el numerador no puede ser múltiplo del denominador. Profe, una preguntita. ¿Y cuatro veinteavos? Oye, ¿cuatro veinteavos sí? Porque si le sacas cuarta ya, que ustedes, pues, saben sacar cuarta. ¿Te queda un quinto? No, claro. Entonces, ¿ves? Esto sí viene a ser una fracción. O sea, lo que debes tener en cuenta es que si tú divides estos dos, ¿no? O sea, no te tiene que quedar entero, ¿no? Y eso, pues, prácticamente no viene a ser una fracción. ¿No, chicos? Ahora, clasificación de fracción es muy elemental, jóvenes. Ya ustedes lo han visto. Esto es un coquito uno, ¿ya? Propios cuando el numerador es menor que el denominado. Por ejemplo, una propia. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos este cuatro, cuatro séptimos, once, trescientos. Deseavos, ¿no? Este, un octavo, ¿no? ¿Por qué? Porque el numerador es menor que el denominador. Y las fracciones impropias son cuando el numerador es mayor que el denominador, ¿cierto? Por ejemplo, este, once quintos, este, diecisiete cuartos, ¿ok? Ocho, ocho tercios. ¿Se acuerdan, chicos? Eso viene a ser, ¿ya? Ahora, de acuerdo a su denominador, este, o son ordinarias cuando son, pues, los denominadores son diferentes de una potencia de diez, ¿no? Por ejemplo, cuatro octavos, ¿no? Este, siete novenos, ¿ok? Ocho veinteavos, por ejemplo, ¿no? Y decimales cuando sí son de la potencia de, por ejemplo, cuatro entre diez, veinte entre cien, claro, porque cien, diez son múltiplo de, son, perdón, este, son potencias de diez, ¿ya? Por ejemplo, este, cuatrocientos entre mil, ¿se acuerdan? Entonces, mil, cien, diez son potencias de diez, entonces, eso se le llama, eh, fracciones decimales, ¿ya? Se dice que son reductibles cuando, pues, este, tanto el numerador y el denominador tienen todavía factores comunes, ¿no? Factores comunes, por ejemplo, tenemos aquí, este, veinte treintaavos, entonces, mira, es una fracción, sí, porque le sacamos décima, ¿no? Décima dos, décima tres, es una fracción reductible. Y fracción irreductible cuando no tienen, pues, nada en común, por ejemplo, jóvenes, once séptimos. A ver, once séptimos, a ver, sácale séptima, no, no se puede, es una irreductible. ¿Por qué? Porque no tienen nada en común, más que solamente la unidad, y es por eso que se dice que estos dos, ¿cómo son? Son pésimos, ¿ok? Son pésimos, ¿ya? Aquí, por grupo de fracciones, o sea, ya estamos hablando de grupos, ya estamos hablando de grupos, ¿ya? Mira, cuando hablamos de grupos, entonces, este, se dice que son homogéneas, ¿cuándo? Cuando tienen el mismo denominador, vamos a ponerlo por aquí, un grupo, mira, por ejemplo, tenemos cuatro séptimos, dos séptimos, once séptimos, ocho séptimos, nueve séptimos, veinte séptimos, bueno, todas estas son fracciones homogéneas. ¿Por qué? Porque tienen el mismo denominador, es un grupo, es un grupo, todo tiene el mismo denominador. Y se dice que son fracciones heterogéneas, ¿cuándo, cuándo, cuándo? Heterogéneas, ¿cuándo, cuándo? ¿Cuándo tienen denominadores diferentes? ¿No? Por ejemplo, este, tres quintos, cuatro onceavos, trece veinteavos, cuatro novenos, entonces, bueno, y así, ¿no? ¿Qué pasa con los denominadores? ¿Cómo son? Son diferentes. Ah, entonces, ¿ves? Se les llama fracciones heterogéneas, ¿ya? Operaciones con fracciones, bueno, en este caso vamos a sumar, restar, multiplicar y también dividir, ¿ya? Bueno, tenemos las fracciones homogéneas, por ejemplo, homo, 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 mira, homo, 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 ahí está, mira, se pone el mismo denominador y simplemente opero los numeradores, diecisiete más seis menos nueve, que esto me da tanto, catorce, catorce veinteavos, pero, pero si son fracciones hetero, 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 heterogéneas, entonces, que tienen que sacar el mínimo común múltiplo, ¿no? Esto ya te enseñaron, pues, ¿no, Jorge, en el colegio, no? Sacaba mínimo común múltiplo, diez, seis y ocho, que ya lo hemos visto en fracciones anteriores, ¿no? Mitad cinco, tres, cuatro, mitad dos, tres, cinco, mitad uno, tres, cinco, tercia, uno, uno, cinco, y quinta, uno, uno, uno. Listo, multiplicamos todo esto, acá te queda ocho por cinco, cuarenta, ciento veinte. Luego, ¿qué haces? Poner ciento veinte. Luego, ¿qué haces? Divides. ¿No? Divides. Siento viene entre diez, ¿cuánto? Te queda doce. Y eso lo multiplicas por tres, justamente acá está el doce, ¿ves? Lo multiplicas por tres. Luego, ¿qué haces? Divide ciento veinte entre cuánto? Entre seis. Y ciento veinte entre seis, ¿cuánto viene a ser? Veinte, pues, ganasito el veinte. Y eso lo multiplicas por cinco. ¿Y qué signo sigue acá? Menos, ahí está, menos, ¿eh? Menos. Y divide ciento veinte entre ocho, que te queda quince, ¿no? Y eso lo multiplicas por siempre. Bueno, jóvenes, operan esa multiplicación, ¿no? Y te da eso, ¿ves? Eso viene a ser, ¿ya? Ahora, con respecto a la multiplicación, mira, con respecto a la multiplicación, tenemos, entonces, este... Ah, ya. Mucho cuidado, chicos, que no me vayan a hacer. Hay algunos que todavía creen esto, ¿no? Que, profe, acá me queda tres décimos más cinco sextos menos siete octavos, ¿no? Y lo que hacen es sumar, ¿no? Tres más cinco ocho y ocho menos siete uno, profe. Diez más seis, dieciséis y menos ocho ocho. Me queda un octavo. Oye, no, ¿ah? Por favor, hacen esto. No, no vayan a hacer esa tontería, por favor, muchachos, ¿ah? No, 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 chicos, ¿ah? No, no, jóvenes, se hace de esta manera. Ya eso te han enseñado, pues, en tercero y primario, cuarto y primario, ¿eh? Acá, chicos, en una multiplicación, eso sí, mira, ahí sí se multiplican los numeradores y la denominación. Acá te queda nueve por cinco y dieciséis por cinco, ¿no? Y es en este momento donde ustedes pueden simplificar. Sí tienen algo en común, pero parece que no tienen nada en común el numerador y el denominador, así que te queda cuarenta y cinco ciento doceavos, ¿ya? Aquí, mira, cuando tenemos doce por quince treinta y sieteavos, entonces, mira, este doce está sobre uno, ¿eh? Listo, nada más, y luego, ¿qué hago? Lo multiplico, ¿eh? Multiplica doce por quince y uno por treinta y siete. Listo, y acá es donde tienes que aprovechar y simplificar, pero parece que no se puede simplificar aquí, ¿ya? Ahora, con respecto, jóvenes, a la división. Ya, mira, con respecto a la división. Entonces, mira, lo que hago es, como ya sabes, la multiplicación lo voy a convertir nomás, mira, de una división lo convierto a una multiplicación. ¿Pero cómo? Simplemente invierto esto de aquí, ¿eh? Invertimos. ¿Ve? Mira, cinco séptimos, ahí está, por, y ahora le coloco ocho tercios, ¿eh? Listo, y ahora multiplica cinco por ocho y siete por tres. Cinco por ocho es cuarenta, veintiuno, ¿ya? Por ejemplo, acá, mira, tenemos dieciséis treinta y cinco entre nueve, ya, pero este nueve está entre uno, ¿no? Ah, ya, entonces, ¿qué hago, qué hago, qué hago? Mira, este, este da división, lo convierte en esa multiplicación, y luego, ¿qué hacemos con esto, chicos? O sea, invertimos, y te queda un noveno, ¿ves? Bueno, pero tampoco no hay nada para simplificar, no hay nada, bueno. Pero es en este momento donde se simplifica, pero no, no hay, y no hay, bueno, ya te queda dieciséis sobre trescientos quince, ¿dejones? Veamos ahora lo que es, pongo las fracciones generatrices, ajá, número decimales, ¿ya? Número decimales. Entonces, mira, y con esto, chicos, nosotros vamos a trabajar, aunque yo creo que todavía hay algunas, ¿no? Algunas operaciones, sí, ¿no? A ver, a ver, sería interesante que ustedes lo hagan, muchachos, ¿no? ¿No? Pero, a ver, voy a, primero, explicar esta partecita, ¿ya? Vamos a explicar esta partecita, ¿qué dice? Bueno, dice acá, mira, la clasificación de los números decimales, ¿no? Entonces tenemos un número decimal exacto o inexacto, ¿no? Número decimal exacto, número decimal inexacto, pero de los inexactos tenemos dos. Todavía tenemos quien, chicos, o sea, el periódico puro y el periódico puro, ¿ya? ¿Cuándo decimos que es un decimal exacto? A ver, su parte decimal es una cantidad finita de cifras, se obtiene de una fracción irreductible, cuyo denominador tiene como divisores primos solo a 2 y a 5, ¿ya? Y esto viene a ser la fracción generativa. Y el chico sabe, en castellano, ¿ya? En castellano, en castellano, ¿qué cosa quiere decir? Mira, por ejemplo, usted tiene el número 0,25, ¿ya? Entonces usted colocará el número tal y como le lee de izquierda y derecha, así que lo leo 25. Entonces colocarás el número 1, porque tiene una cantidad exacta de cifras decimales, y colocarás tanto 0 como cifras decimales hay 2. Listo, y se acabó. 25 cifras, ¿ves? Profe, una preguntita, ¿y el 0,3? Ah, entonces, mira, vas a colocar el 3, ¿ya? Y este, y colocarás el número 1, ¿listo? Y vas a colocar tanto 0 como cifras decimales hay. ¿Cuántas cifras decimales hay? 1, 1, es un cerito. Profe, una preguntita, ¿y el 0,345? Ahí está, profe. Ah, ahí está. Mira, usted va a colocar, mira, 3, 4, 5. ¿Entre quién? Entre quién. Colocas el 1, y vamos a ver cuántas cifras decimales tenemos 3. Entonces, colocas entre 3. Profe, una preguntita, ¿y el 2,2? Ah, pero mucho cuidado, mira, acá hay 2 enteros. Este, como colocar 2 más 0,2. Y 2 más, y este 2 entre, 0,2 es como colocar 2 entre cuánto? 2 entre 10, ¿ves, chicos? Así te da esto. Bueno, y ahora, claro, pues esto, esto ya ustedes saben, ¿no? Esto pasa a multiplicar, ¿no? Y esto pasa a sumar. Sería 10 por 2, 2, 20. Y 20 más 2, 22. Te queda 22 décimos. No, entonces es otra forma, ¿ya? Eso es cuando tenemos decimales exactos, ¿ya? Y ahora, ¿qué pasa si tenemos decimales inexactos? Y tenemos un periódico puro. Entonces, mira, te van a poner una cejita, ¿no? ¿Y qué vas a poner? Vas a colocar ese número que está en la cejita, y vas a poner entre tantos 9 como cifras tenga esa cejita, ¿ya? Así nada más. A ver, profe, en castellano, profe, ya mira, por ejemplo, tiene 0,4 cejita. Ah, entonces colocas el número 4, y vas a colocar tantos 9 como cifras haya en la cejita. 1, 1, 1. Profe, una preguntita, y si es que tengo así 0,25 cejita haya, entonces colocas el número, papá lindo, 25, y colocas entre tantos 9 como cifras haya en la cejita. ¿Ves? Listo, se acaba. ¿Entienden, entienden, chicos? Sí, sí, sí. A ver, profe, profe. Una pregunta, ¿y si tengo así, profe, 2,13? Así. Ah, pero es igual, es como colocar 2 más 0,13, así, mira. ¿Ves? ¿Sí o no? Listo. Y ahora esto lo convierte, sería 2 más, y el 0,13 es como colocar 13, ¿entre cuánto? Entre 99. ¿Ven, chicos? Y listo, y ustedes comienzan a operar eso. ¿Ok? Bueno, veamos ahora otro, mira, el otro que se llama el periódico mixto. En este caso ya va a haber una parte periódica y una parte no periódica. Mira, justamente, mira acá, ¿ves? Tenemos una parte no periódica y una parte periódica, ¿ves? Entonces, ¿cómo se cumple? Mira, se pone todo el numeral que se lee de izquierda, derecha, B, aquí, Y, menos, y borramos el de la cejita y solamente te queda el de la parte periódica. Colocaremos tantos nueves como hay cifras ahí en la cejita. En este caso hay 3, 1, 2, 3, y colocaremos tantos ceros como cifras no periódicas ahí. En este caso hay 2. Prof, en castellano, ya mira, 0,231, ahí está. ¿Qué haces? A ver, ¿qué hacemos? Mira, colocamos el número como leemos de izquierda a derecha. Sería el número 231, menos, y ahora le quitamos la cejita. Si le quitas la cejita, ¿qué número te quedan? 2, ¿ves? Listo. Ahora, colocamos tanto nueves como cifras periódicas hay. En este caso, dos cifras hay, entonces le colocamos dos nueves. Y cifras no periódicas es el 2, nada más de, hay un cerito. Bueno, 231 menos 2 es 229 entre 999. Es muchachos, así es. Es un helito, y así usted puede ir operando, ¿no? Profe, ver otro, ya mira, tenemos el número 0,4, ¿ok? 3, 5. Ya chicos, ahí está. Entonces, ¿cómo se coloca? sería el número 435, 435 menos, le quitamos el de la cejita que te quedaría 43, ¿no? ¿Listo? Entre, ¿cuántas cifras? ¿Cuántos negros ponemos? Un 9 nomás, porque hay una cifra en la cejita. ¿Y cuántos ceros? Tenemos 2, 2 ceros. Listo chicos, ustedes operan esa diferencia, ¿no? Jóvenes, eso nomás es. ¿Qué es eso nomás? Ahora, si no se entendió, bueno, retrocede un poco el video, bueno, y a ver, y planteate ahí los ejercicios, ¿eh, chicos? Bueno, entonces muchachos, aquí tenemos, mira, acá tenemos algunas operaciones básicas también, por ejemplo, a lo que se llama, este, la suma si resta con decimales, ¿no? Para, por ejemplo, sumar o restar decimales, para sumar, por ejemplo, tú tienes que poner 3,2, y luego, este, poner también en el mismo orden la coma, ¿no? 8,64, ¿te das cuenta? En el orden de la coma, ¿no? Primero voy a operar esto, ¿no? Entonces, ¿qué haces? Y, profe, y acá, entonces lo aumentas con cero, ¿no? Eso es lo que decía la teoría, entonces suma, te queda 4, 8, y acá te queda 11, 11,84, pero luego tengo que restarlo con 5,013, igualito, se pone la coma en el mismo orden, 0,13, pero en este caso, mira, te falta una cifrita aquí, entonces, ¿qué hacemos? Lo aumentamos con cero, y resta como ustedes ya saben, 0, menos 3, no se puede, si antes te queda 10, 10, menos 3, es 7, acá se quedó con 3, 3, menos 1, es 2, acá se quedó con 8, y 11, menos 5, te queda 6, 3, y eso es, o sea, tienes que seguir la línea, ¿no? en este caso, orden en la coma, ¿no? Eso viene a ser, muchachos, ¿ya, joven? Bueno, entonces, vamos a operar, lo que yo único que quiero es que ustedes sepan, convertir la, la, este, la generatriz, más que todo, ya bueno, acá hay unos ejercicios que no lo voy a hacer, porque yo quiero que ustedes me hagan esto, ya miren chicos, está regalado para la práctica, miren chicos, ahí está, mira, te ayudo, te ayudo, son cuatro nomás, son cuatro, mira, no sea malo, pues 0,45, a ver, ¿quién sería? ¿quién sería? miren consejita, ¿no? Oye, ¿sería cuánto, cuánto? 45, ¿no? ¿entre cuánto, entre cuánto, entre cuánto? 90, no, a ver, ¿entre cuánto, cuánto? Sería 45, ¿entre cuánto? Entre 90 y 90, bueno, listo, puedes sacarle acá, novena, novena, ya tú veas cuánto te sale, ¿ya? A ver, en la 4 dice, ¿cuál es el producto de las fracciones decimales? Bueno, vamos a calcular primero, esto hay que poner en fracción, pero ¿cómo es 0,22, 2, es como colocar 0,2 cejita, ¿ves? ¿Y esto cómo se calcula? Ah, ¿ya te acuerdas? 2, ¿entre cuánto, entre cuánto, entre 9? Muy bien, y acá sería 0,81, 81, 81, 81, 81, 81, 81, entonces sería 0,81 cejita, puedes colocarlo como 81, ¿está bien o no? ¿entre cuánto, entre cuánto, entre 99? Muy bien, ¿puedes simplificar o no? Listo, y entonces luego multiplicarías 2 novenos por el valor que te salga acá, pues no sé cuánto te va a salir, ¿no? Y ahí aprovechas en simplificar, no sé, bueno ya, a eso algo te va a salir allá, ¿no? A los jóvenes algo te va a salir, bueno, pero mira que te lo entregan así con, también con este, con números decimales, ¿no? Veamos acá, joder, miren la número 8, a ver chicos, la número 8, ya, pues ¿cuánto sale? Ah, pues dice que A vale 0,3, así, ¿no? Entonces, es de cómo colocar cuánto, 3 novenos o no, claro, ¿eh? Y B cuánto sería, chicos, sería 0,03 cejita, ah, pero mucho cuidado aquí, ¿eh? A ver, acá sería el número 3 nada más, ¿entre cuántos 9 tiene un 9? ¿Y cuántas cifras decimales tiene una cifra de 0? 3 noventa, pero puedes por ahí simplificar, a ver el C, otra vez sería el C igualito también, ¿no? Sí, mira, el C también es igualito, ya, pues igualito que el B, bueno, ya, entonces, ¿qué te piden? 1 entre A más B más C, bueno, no sé cuánto te va a salir acá, creo que salió un tercio, el otro te salió un treinta, ya chicos, ya, y ustedes tienen que operar esto, joven, ya, yo ya no te voy a estar enseñando. Ahora, la número 9, mira, por Dios, en el numerador, ¿qué tenemos? 0,1 cejita, ¿sí o no? ¿Y quién es 0,1 cejita? 1 entre 9. ¿Quién es 0,2 cejita? Sería 2 entre 9, así, así, hasta 0,6 cejita, que sería cuánto 6 entre 9, y como todos tienen el mismo denominador, entonces, te va a quedar 1 noveno, más 2 novenos, así, 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 hasta más 6 novenos, ¿cierto? Entre, entre 0,1, pero 0,1 no es como colocar 1 entre 10, claro, y 0,2, 2 entre 10, mira, te va a quedar así, 1 entre 10, 2 entre 10, más, así, más, 6 entre 10, ¿no? Chico, ya, por favor, acá son fracciones homogéneas, y en el denominador también son fracciones homogéneas, ahora creo que usted podría operar, chicos, son esos 4 ejercicios que yo ya te he dicho, y por favor, culmínenlo, por favor, muchachos, ¿ya, Vamos a trabajar, por favor, vamos a trabajar.